Música Chicos, bienvenidos a un episodio de Horizon 2 Forbidden West, estamos aquí en Marja de la Espina Estamos ahora mismo con Tarana buscando a Amadis ¿Quién es Amadis? No lo tengo claro Jamás pensé en adentrarme tanto en territorio Tenak ¿Has tenido problemas? Procuro ocultarme Me metí en los pantanos un par de veces para evitar las patrullas Bueno Aquí estoy, suéltalo ¿Quién es Amadis? De verdad Como te dije antes, me ayudó a destruir una máquina asesina de cazadores Al principio lo veía como otro cazador de la logia que solo pretendía conseguir el trofeo más grande Y pensaba que era un ermitaño gruñón que vivía en el bosque Pero... Después me contó la verdad Me explicó como los asaltos rojos se lo arrebataron todo Ver ese lado suyo, no sé Lo cambió todo Tú lo amas ¿Verdad? Sí, creo que sí ¿Y por qué os separasteis? Cuando me contó que no pudo salvar a aquella mujer de su pasado Le expliqué que yo había aceptado la muerte de mi padre y mi hermano Supo que también debía hacerlo... A solas Espera Antes, en el campo de batalla de los asaltos rojos dijiste que había perdido a alguien Pensé en otro soldado Y lo era No se permiten mujeres en el ejército Karya Pero Nessa se disfrazó para luchar Amadis fue su cómplice Cuando vino al oeste prometió escribir y contarme si estaba bien Su carta no llegó Y saliste en su busca Y cuando lo encuentre Él y yo vamos a tener unas palabras por esta búsqueda disparatada Bueno, me parece que ya empiezo a entenderlo Amadis creía que Nessa murió en la batalla Pero cuando supo que los Tenak llevaron a los prisioneros al oeste Quiso seguir Tenemos que encontrar la pudrición La cárcel Investigué mientras esperaba Creo que conozco el camino En marcha Entonces, ¿no vamos a entrar en marcha a la espina? ¿O sí? No, no vamos a entrar Estaría bien entrar, ¿no? Bueno, tengo la hoguera aquí Vale, aunque no tenga esta ubicación de escubieta Bueno, tengo la hoguera de aquí al lado Aquí habrá que venir Porque hay una misión secundaria, parece O un recado Salvo ahí Nuevo foso de lucha en marcha a la espina ¿Veis? ¿El colmilludo? ¿Lo puedo hacer luego para que se esté quieto? Lo puedo montar con mucho Pero me está acompañando Me está acompañando para venir a la guerra Pero son luces rojas Ah, son trampas ¿Qué hace? No, no, ya, ya Voy, voy Voy, voy Hostias Vale Vale, vale, vale Tú, ¿qué pasa? ¿Con qué me ha dado? Tú, 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 tú El gargardiente Cogiendo eso para lanzarlo Incluso Tú, tú, tú Esta máquina Esta máquina es otro nivel, ¿eh? Tú, tú, esto es ya a punto de morir, ¿no? Ahí está Y lo otro no sé ni lo que es Pero vamos Hostia, espérate, espérate, espérate Que este es el mío, que este es el mío Relájate, relájate Venga, venga, venga Venga, venga Oye, oye Tranquilo Tranquilo Se va por ahí a atacar Bueno, que se vaya por ahí a atacar No pasa nada A ver Aquí nos hemos ayudado ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Eh, tú Ah, que se es a Madrid Talana me ha hablado mucho de ti Supongo que sabrás cosas de mí Ah, un poco Sabemos que vas a la pudrición ¿Qué esperas encontrar allí? Una pista O el atisbo de una Lo que sea sobre el destino de Nessa Tal vez murió en la batalla O tal vez se pudrió en la cárcel Lo que sea, debo saberlo Pues imagina que sigue viva Puf Menudo lío, ¿no? Talana me contó Lo de Nessa y tú En los asaltos rojos Te guardaste el secreto Nos asignaron a la división sur de lanceros Con la orden de adentrarnos en territorio de Nack por el túnel Ella estaba orgullosa de servir al Sol Mirio Pero al ir viendo atrocidades Entendimos lo que eran los asaltos ¿Y os sentisteis más unidos? Hicimos lo que pudimos para salvar vidas inocentes Parecía que éramos los únicos que se oponían a la masacre Sí Nos apreciábamos Hasta la batalla del Prado en Llamas ¿Qué pasó en esa batalla? Hasta la batalla del Prado en Llamas Me enteré de que las fuerzas de Nack eran más numerosas de lo previsto Quise convencer a mi comandante de que parara el ataque Pero era un patán borracho Cuando amenacé con denunciar su incompetencia al alto mando Sacó un cuchillo Así Que lo maté En defensa propia Lo maté Sí Me condenaron Pero pensé que al menos salvaría a Nessa Era tarde Cuando llegué a la batalla Los campos ya ardían Y los nuestros estaban muertos Además El comandante al que maté Pertenecía a la nobleza Pusieron precio a mi cabeza Y desde entonces huyo Los asaltos rojos ya pasaron El rey Sol Abad te indultaría así El rey Sol no puede ayudarme El indulto de Abad no detendrá la persecución por la recompensa Se ha escuchado como el colmilludo se ha metido en el agua Si quiere estar quieto por favor Me está poniendo nervioso verlo por ahí de fondo Que no se está quieto tío Las miraditas, las miraditas Vámonos a que anda No puedo pedirte que vengas Ya veo mal que hayas llegado a ti No he venido hasta aquí para dejarte solo ahora Llegaré hasta el final a tu lado Sé de sobra que no podré persuadirte En marcha A la pudrición Vámonos A la pudrición se llega por la orilla Pero vamos por el bosque para que no nos vean Bueno, yendo con un colmilludo No, no nos vamos a ver No parece Te puedo dejar por aquí tío Te quiero dejar por aquí, vale Te dejo por aquí y yo me voy, vale No me sigas, no me sigas Si, si me sigue Me está poniendo nervioso el colmilludo Iba a secuestrar a alguien cuando estuviera a solas Bueno, ahora nos tienes a nosotras Estamos cerca Solo un poco más Tío, ese colmilludo por favor Que para ya La pudrición Ahí está Son los rebeldes de regala Han declarado una guerra civil a los demás Tenak Habrán capturado la prisión Entonces habrán matado a los guardias Era mi esperanza de saber si Nesa estuvo ahí Quizá no Podría haber alguna pista dentro Después de tanto tiempo Aloe ve muchas más cosas que tú y que yo Adelante Una pequeña esperanza es mejor que nada Hay que buscar otra entrada La principal es impenetrable Y es imposible escalar esos muros Quedaos aquí Buscaré otra entrada y abriré esa puerta Miraré los flancos Quizá se pueda entrar desde el agua Desde el agua Sería guapo Vale Prisionero Tenak Vale, prisioneros Tenak Campeón rebelde por ahí Ha dicho por el agua Vamos a echar un vistazo por el agua Bueno, por el agua hay unas corrientes Estoy viendo yo aquí increíbles Vale, esto parece estar bastante lleno Hay otro detrás al que no puedo marcar Estoy viendo otro Vale Vale, eh Llevo esto Vale, dice por el agua Vamos a buscar por aquí atrás Lo único bueno es que el colmilludo ya va a dejar de seguirme ¿No? Entiendo Vale, por aquí está la entrada Que necesitábamos Ya, eso está muy bien Pero espérate porque por aquí hay mil guardias Tengo que ir a abrir la puerta Vale, tengo que ir a abrir la puerta Pero tendré que ir matando a los que me encuentren ¿O qué? ¿Cómo que qué ocurre? A ver, a ver Están aquí poniéndose nerviosos De una forma bastante gratuita Porque aquí, aquí ¿Cómo que qué ocurre? No ocurre nada Alguien habrá visto algo Joder, justo se va a dar la vuelta cuando yo voy por allá A este lo voy a matar porque está aquí muy nervioso Y no sé Este tío, como muchos, ha escuchado el colmilludo de fuera No puede estar escuchando otra cosa Ahora te digo yo una cosa ¿Debería abrir la puerta? ¿O debería...? Por el colmilludo Pelícano, el colmilludo podría ir a matar al pelícano ese ¿Me sale rentable a abrir la puerta? Porque yo creo que los puedo matar a todos en sigilo O prácticamente todos Bueno, voy a hacer el objetivo El objetivo es abrir la puerta Venga, vamos a abrir la puerta Eso sí, no sé cómo quiere que abrame la puerta Voy a meterme aquí Hay uno aquí a la izquierda, ¿no? Sí Tengo que matar a este tío Para abrir la puerta tengo que ir hasta allí delante Tengo que matar a este ¿No lo haces? Algo que informar Un día no me he entendido un poco Hay que prepararse ¿No te lo haces? ¿No te lo haces? Vamos a hacer que este se mueva Todo tranquilo, pero ese que viene por aquí ¿Qué recorrido tienes tú? ¿No va a ver el cadáver? No, no va a ver el cadáver, ¿no? Ah, parece que no va a ver el cadáver Vale Sí, sería un momento Bueno, espérate, este que recorrido tienes ¿Va a ver el cadáver? Parece que sí va a ver el cadáver ¿En serio? A ver He hecho como estaba preparado para que se hiciese, ¿no? Aquí me decía abrir la puerta Pero No es Podría haberlo hecho en sigilo ¿Este del escudito o qué? Oye, ¿este aquí es débil, tío? Ah, no se vio el fuego Algo ha sido sí, por lo que veo Vale No me ha gustado eso, ¿eh? Que ojo Parece que estaba preparado para que se hiciese así, ¿eh? Pero tío, que yo ya iba a saber esto Y lo habría hecho 6 kilos Venga Uno menos De todas formas, mira Entre que vienen desde el otro lado o no vienen Ah, lo del otro lado está en alerta, pero no tanto, ¿eh? Vale Ojo que viene el colmilludo, ¿eh? Ojo que viene el colmilludo A ver Señor Pelícano ¿Usted tiene algo que me sirva? Calavera intacta No creo yo que una calavera intacta sea Lo más útil No, ¿me han visto? Vale, eso se lo van a agregar ahí Y yo voy a venirme en sigilo A acabar con los demás, ¿vale? Venga Ellos que se maten ahí Y yo Me los cargo a estos Hasta luego Lanza homos infernales ¿Esto qué es? Es que guapo esto, ¿no? Tú, tú Qué guapo esto, ¿no? Vamos, colmilludo ¿Dónde le duro? Ey, 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 ey Relájate, relájate ¡Milludo, acaba con ese! Con mi lludo está a punto de caer ¿Tú qué haces con ese arma? Suelta ese arma, anda Dale Listo, sí ¿Qué es eso? Uf, al límite, ¿eh? Pelicona Hostia Hola Eh, voy a romper esto Que está Bueno, da igual Que caiga el colmilludo este Ya nos preocuparemos después Vale, esto se pide al daño eléctrico Vale Madre mía, madre mía ¿Cómo viene esto, eh? Qué pesados estos Como que quieren salir, ¿no? Ya, ya me imagino que queréis salir Pero ¿Tú crees que ¿Tú crees que estamos ahora mismo En el momento de salir, crack? Bueno, vamos a hacer Flechas estas Ya, ya Ya lo veo Vale Lo estamos eliminando ahí Vale, le hemos eliminado un montón de componentes, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué están mirando tanto? Vale Estamos a punto de electrificarlo Ahí está Venga, va ¿Qué comes esta? Y en la cabeza también te la comes Venga Vale Vamos, vamos, vamos Ahora ahí Ojo, ojo Me ha dado Creo que no mucho Pero me ha dado Maneja disco Claro No sé por qué he pensado Que iba a ser un arma ¿Cómo se mueve? Vale Vale Muy bien Dado una buena, hostia Tío, nunca me acuerdo de activar la oleada De la oleada Tú, cae ya Escúchame, cae ya, tío Estás sin vida ya Estás sin vida ya Lo dejaré en mi alijo Para cuando lo necesite Por aquí hay un montón de recursos Un montón de cosas, ¿eh? Voy a recuperar salud ¿Qué falta me va a hacer? ¿Por aquí hay cofres o algo? No veo Aquí hay un arma Y aquí hay un mensaje Mostrador de reclamaciones No sé qué habría aquí Los dos reclamaciones No sé qué sería esto En la costa No sé si sería una cárcel Bueno, ahora lo he estado utilizando en el cárcel Pero no sé si sería en su momento Reclamaciones en una cárcel Dudo yo que no Que voy a ser, la verdad ¿Qué vas a reclamar? Pero el último rebelde tenía una llave ¿Liberados por unos Karya? ¿No nos han humillado ya lo suficiente? No es culpa suya Que os encerraran en vuestra prisión Busco información sobre un asoldado Karya Quizá estuvo encerrada aquí hace cinco años Se llama Nessa La Karya Nessa estuvo aquí Yo misma la maté ¿Nessa? Yo me ocupo Ve a proteger la zona Eres tú, ¿verdad? Nessa, ¿cómo? ¿Por qué? Me llamo Ritaka A ver si lo he entendido ¿Tú eras Nessa? Te trajeron como prisionera De los asaltos rojos Y te convertiste en Tenak Los Karya prohíben que las mujeres Sirvan en el ejército Viví una vida de mentiras Avergonzada de ser quien era Pero los Tenak Miden a sus soldados Por su fuerza y su determinación Así que me uní a ellos Ness Ritaka Llevo cinco años llorándote ¿Por qué no me dijiste que estabas viva? Tenía una nueva vida Y no iba a volver Ni siquiera por ti Amadis Pues que bien, ¿no? Que va a ir ¿Por qué no amadis habla de cuando estéis juntos? Pensé que te importaría más Fue hace cinco años Yo nunca te abandoné Antes de la batalla Intenté que Gedaya frenara el ataque Pero claro, no me escuchó Y acabé matándolo Entonces tuvo su merecido Fui al campo de batalla A buscarte Pero ya no estabas cuando llegué No lo sabía Pero aún así Te lloré Y seguí adelante Si llegaste como prisionera ¿Cómo te convertiste en Tenak? Sabía que sólo era cuestión de tiempo Que los Tenak Nos mataran a mí Y a los demás prisioneros Pero un día Un soldado se plantó delante de mí Y preguntó Que qué hacía una mujer Luchando por el rey Sol, loco Cuando habló Me di cuenta de que antes había sido Karya Fashab Me enteré de cómo cayó en la embajada Merecía una muerte mejor que esa A los demás los condenó a muerte Pero convenció a los Tenak Para que me dejaron luchar por mi vida Gané a sangre y espada Me convertí en Ritaka Y jamás miré atrás Muy bien Sin remolimientos Dispuesta a distrazarte Para poder servir en el ejército Karya ¿No echas de menos ser una Karya? No Los asaltos rojos me enseñaron Que no había honor en luchar por los Karya Y cuando mis camaradas y yo Llegamos aquí Sabíamos que nadie vendría a buscarnos Pues yo De haberlo sabido Es mejor así Bajo mi armadura Karya Descubrí que tenía sangre de Tenak Si te convertiste en Tenak ¿Cómo has vuelto a acabar prisionera aquí? Se nos ordenó arrebatar la pudrición A los rebeldes de Regala Fallamos Teniendo en cuenta cuánto odia Regala A los Karya Me sorprende que no te matarán Sí, claro Me habrían matado Pero Pero pocos Tenak Recuerdan quién fui una vez Bueno Yo creo que ¿Qué harás ahora? Recuperaste la pudrición Ahora mi escuadra procurará no perderla ¿Y ya está? A pesar de todo lo que hemos pasado ¿Así te despides? No hay otra Mi lugar siempre ha estado aquí Y el tuyo está en el este Siento que hayas sufrido Te mereces algo mejor que lo que has tenido estos cinco años Tendrás vía libre para salir de las Tierras Bajas Es mi regalo de despedida como Nessa Al menos ya sabes la verdad Que duele todavía más Creerás que soy idiota No Aún tienes mucho que asimilar Te llevaré de vuelta al Sol Minio Después Ya veremos Talana Yo Lo entiendo Siento haber llegado a esto Yo también Déjame a solas con Anui ¿Estás bien? ¿Te soy sincera? No ¿Qué va a ser de vosotros dos? No lo sé Salta a la vista que él no lo ha superado Y me niego a ser el segundo plato Quiero que aceptes esto Por estar a mi lado Ya quisieran un tordo como tú O una amiga Así que Ahora que ha acabado Volveréis al este Me quedaré en Luzvaldía una temporada Y volveré a Meridian Si alguna vez vuelves allí Búscame Lo haré Buen viaje Pues hasta aquí chicos La historia de Talana De Amadis 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 En los líos En los que te han metido En tu presente ¿No? En tu presente Porque ya lo de Nessa No voy a probar arreglarlo Amadis No ha estado listo Amadis No ha estado listo Amadis No ha estado listo Amadis Bueno chicos Pues hasta aquí Esta búsqueda de Nessa De Amadis De Talana Y todas estas visiones secundarias Que hemos estado Haciendo En este punto Aquí hay un ¿Qué ves? Ah Es que es un tío muerto Es que es un tío muerto Vale No he niñorado Era por aquí Cerquita Hay unos 100 metros O 100 pasos Lo que sea Vale pues Nada chicos Misión secundaria completada Yo creo que la Talana Ya no vamos a ver más Dice que va a salir Luzvaldía Bueno igual aparece Igual aparece en algún punto Pero Pero poco 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 ya Vamos a usar esta hoguera Chicos Y nos vamos a ir ¿A dónde? Pues Nos vamos a ir A esta de aquí Que era la de Reparar los dioses Agristes De Cantollano Para eso tenemos que ir A esta hoguera de aquí A la que vamos a ir ya Y ya hablaremos con Zoe Veremos que podemos hacer Pero En el siguiente episodio Este lo dejamos aquí Nos vemos mañana Con más Horizon 2 For Eden West Chao Game over 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 ¡Gracias!